En un emotivo acto, la antorcha centroamericana hizo su entrada triunfal a Nicaragua a través del puesto fronterizo de las manos. La ceremonia contó con la presencia del canciller Denis Moncada, acompañado de destacadas autoridades del Ministerio de Educación y la vicepresidenta de la República de Honduras, Doris Gutiérrez, junto a alumnos distinguidos que participaron en este significativo evento. Esta tradicional procesión de antorchas simboliza el histórico recorrido de los jinetes que llevaron la noticia de la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las principales ciudades y provincias de la región en el año 1821. Este evento no solo conmemora un momento crucial en la historia de Centroamérica, sino que también promueve la unión y fraternidad entre los países de la región, reforzando los lazos culturales. La antorcha de la libertad centroamericana recorre cada año la región. Desde 1964, esta travesía inicia con Guatemala, continúa hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua y concluye en Costa Rica, con motivo del aniversario de la independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821. La idea tomó forma junto al profesor Alfredo Cruz Bolaños, quien ocupaba el cargo de director general de deportes en Costa Rica. Y es así, el proyecto inició con el nombre de Carrera de la Antorcha de la Independencia, la cual recorrería a los cinco países de la región centroamericana.